Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy les traigo una partida jugada en el torneo que se está disputando en Weekend Sea entre Dean Liren y Magnus Carlsen, el número 3 de la lista, el jugador chino de 2813 de la red de ranking contra el campeón del mundo Magnus que tiene 2835, con eso es que Dean Liren está peleando por ese segundo puesto ante el gran maestro Mamediarov y bueno, está ahí a un pelín como quien dice de poderlo alcanzar en ese podio vamos a ver este encuentro que lo elegí por un motivo de lo que pienso que al igual que ustedes y muchos aficionados puede ser un futuro retador al campeón del mundo, eso va a suceder dentro de un par de años pero esto demuestra el estilo del jugador chino y hace poner a prueba nada menos que a Magnus así que bueno, vamos al encuentro que comenzó un poco tímido quizás con caballo F3 uno diría, bueno va a ser una partida posicional, pero vamos a ver como de a poquito esto se enfurece vamos a ver con caballo F6 arrancó Magnus y G3 entrando en una especie de ataque indio o con el fianchetto todavía no sabemos que puede pasar con las blancas todo depende si las negras les gusta jugar con C5, con D5, con G6 o mismo con E6 son todas jugadas posibles, inclusive también B6 pero Magnus nos deleita con una jugada que es B5 esta jugada es muy interesante en lo particular la he podido jugar en varias ocasiones es una jugada que gana mucho espacio en el flanco de dama y bueno, acá otra vez las blancas tienen para elegir pero alternativas como A4 por ejemplo son muy productivas y por supuesto que también alfige 2 Din Liren prefiere jugar en el centro con D4 y tras E6 alfige 5 y estamos en una especie de ataque torre no es exactamente eso, pero bueno, por alguna transposición se ha logrado llegar a esa situación con el hecho de que el alfil está en la casilla G5 claveteando ahí al caballo DF6 bueno, acá las negras realizan C5 que es una jugada típica si se va a jugar con esa expansión tan rápida en el flanco de dama y acá las blancas hacen una interesante novedad acá lo normal es jugar alfige 2 y tras alfil B7 para hacerle la batalla al alfil del fianchetto de las blancas juegan C3 y conservan ahí una posición bastante interesante además es una partida así se jugó entre Gatakowski y So, el jugador norteamericano ambos norteamericanos, perdón en un torneo de San Luis de Estados Unidos del año 2015 o sea que estas posiciones se pueden jugar tranquilamente lo normal acá es que las negras cambien en el centro, ¿verdad? jueguen alfile 7, por ejemplo, en Roque son todas jugadas bastante normales, interrogar al alfil también alfil por, alfil por, E3 tratando de hacer una pequeña muralla, ¿verdad? contra ese alfil del fianchetto este, en Roque por parte de las negras caballo C3, B4, caballo E2, dama B6 y como vemos Gatakowski no jugó muy alegre esta posición y bueno, conservó ahí una posición sólida pero no mucho más, ¿no? donde las negras tienen la pareja alfil y les tiene mucha expansión en el flanco dama Diniré claramente no prefiere ese tipo de situaciones a él le gustan posiciones agudas o al estilo más estratégico siempre y cuando haya vida, ¿no? en la posición, a eso me quería referir tras D5, crea esta jugadita muy interesante que es D5 que parece que sacrifica un peón acá lo normal parece ser comer peón por peón y tras alfil G2, alfil B7 para protegerlo y tras en Roque, alfil E7, por ejemplo, ¿no? caballo C3 y ahora, bueno, contra D4, caballo B5 y esta posición es interesante y quizás, quizás un poquitín mejor el blanco pero no sé cuánto, la verdad que esta posición es, como dije anteriormente, interesante cuidado que las blancas están amenazando por supuesto que alfil F6 y caballo D6 después, ¿no? entonces, bueno ahí las negras tendrán que tomar medidas defensivas y eso haría que las blancas estén un poquito mejor como mencioné anteriormente la realidad es que contra D5 Magnus juega muy precavidamente con ese jaque intermedio que obliga al alfil a volver porque si no, fíjense en que las negras después podrían comer el peón de D5 con el caballo y no habría esa arruinada de peones centrales, ¿verdad? y tras Dama por B6 se cambia en E6 F por E6 y esta posición, cuando yo la vi por primera vez que la vi muy rápido el primer día de juego es mala, creo que la observé mientras estaban disputando ese encuentro y yo pensé que esto era una especie de Gambito Blumenfeld que se realiza mucho con negras pero no, nada que ver porque el peón estaba en C2 y bueno, este no estaba muy seguro me parecía que esta posición era muy buena para Carson pero vamos a ver que Dyliren tiene lo suyo también bueno, las blancas acá tratan de estropear la estructura de peones a lo cual Magnus adelanta el peón y principalmente le quita esta casilla a la salida natural del caballo A5 ganando mucho espacio en el flanco Dama la Dama volvió a la casilla D8 y alfil G2 ahora bien las negras acá una jugada bastante normal era jugar hacer G5 y tras por ejemplo C4 jugar con una posición sólida de peones centrales verdad que esto quizás a algunos les gustará jugar de negras pero fíjense que si ustedes observan un poquito más van a ver que hay muchas casillas interesantes para las piezas blancas también la cuestión es que después de alfil G2 Magnus decide jugar caballo C6 lo cual hace una entrega de calidad inmediata en la jugada 10 ya está entregando la calidad hay que avisar que se puede intentar caballo por A5 por eso el blanco acá se va a esa ganancia de calidad juega caballo E5 y ejerce presión sobre el caballo de C6 si se defendiera con alfil B7 no tiene mucho sentido porque hay una C intermedio ahí o si se juega Dama C7 bueno quizás lo más sencillo es jugar caballo por caballo y doblar la estructura de peones de las negras por eso el negro acá Magnus tenía la idea de entregar la calidad las blancas capturan alfil por torre y con D5 se encierra el alfil acá tienen que tener cuidado las blancas para no quedarse con ese alfil de menos entonces juegan A6 con lo cual se asegura la casilla B7 en caso de necesidad para protección del alfil las negras juegan alfil D7 y tras alfil B7 alfil D6 que las piezas negras bueno tenemos calidad de menos dicen pero fíjense las piezas negras que activan esta con las piezas menores y también la masa central de peones eso sumado al futuro en roque con la columna F las negras tienen muy buena compensación siguió alfil G5 el caballo se retiró a F7 para interrogar a dicha pieza y las blancas ahí entregan el alfil de carillas negras ahora bien el blanco tiene que tener cuidado porque si hace un tipo jugada C3 puede venir un H5 H4 entonces las blancas deciden entregar el peón se podría jugar en roque y ir a un tipo de transposición Magnus inmediatamente no contesta con dama por peón porque puede haber algunos chistecitos después de en roque con un caballo C4 pero bueno las negras en rocan y tras en roque de las blancas ahora si acepta el reto acá las blancas hacen una linda entrega de apertura de líneas con E4 acá la jugada que uno se puede preguntar es que pasaba si caballo C4 porque depende de donde mueva la dama se podría ah perdón en esta línea no pido mil disculpas hay una línea que yo había analizado pero el caballo está defendiendo el alfil así que no dije nada eso último borrenlo de su mente vamos a la partida la idea es con E4 y la idea principal del conductor de las blancas es tratar de abrir justamente líneas porque acuérdense que tiene calidad de ventaja pero no hay columnas abiertas entonces lo que tiene que hacer el negro es lo contrario si el blanco que tiene ventaja con las columnas porque tiene una torre de más quiere abrirla nosotros inmediatamente le decimos que no mantenemos esa posición cerrada y es lo que hace Magnuno amenaza ahí saca perdón mejor dicho la dama a la casilla de 4 y tras peón por peón cierra la posición entre otro peón pero a cambio tiene muy buena compensación porque las blancas están jugando si el alfil o sea están jugando con una pieza de menos o sea que tienen que después en algún momento recauchutearlo y meterle alfil c6 alfil b5 y traerlo para para el ala para el centro y al ala de rey por otra parte la ausencia de dicha pieza puede crear algunas peligrosas iniciativas de mate por parte de las negras sobre la casilla de g2 bueno ahora las blancas juegan caballo b3 sacan a la dama de esa posición tan activa y tras dama e4 que crea la amenaza inmediata de poner el caballo en g5 y crear un mate contra el rey blanco o mismo en algunos parientes se puede jugar también con el caballo en f3 las blancas inmediatamente proponen el cambio de dama que por supuesto las negras lo rechazan verdad ahora el plan posible de las negras es jugar de esta manera y presionar sobre f3 o mismo caballo g5 y con la misma idea seguir presionando sobre las casillas blancas que ha dejado sin defensa el alfil que quedó en b7 totalmente aislado por esa razón dinililén juega f3 colocamos los peones dice él colocamos los peones en casilla para hacerle contrarrestar a la fuerza del contrario la dama se retira a la casilla h5 pero siempre creando muchas amenazas por ejemplo ahora se puede intentar un e4 y llevar el caballo a la casilla de 5 y todas las piezas negras estarían entrando en juego así que cuidado con ese tipo de amenaza el blanco es preventivo ahí juega caballo d2 sobre defiende la casilla f3 y controla un poquito la casilla e4 las negras juegan caballo g5 y acá bueno una de las grandes tentaciones que podría tener un jugador es hacer h4 pero después de caballo f3 rey g2 acá se podría encontrar ante una sorpresa porque magnu tenía preparado esta jugadita torre f4 la idea es que no se puede comer porque se recuperaría con el caballo por eso es que el caballo no se puede capturar porque está el alfil d7 y encima a todo esto el negro está amenazando un sacrificio con torre por h4 o en alguna otra variante porque no jugar con torre d4 y eso le causaría bastantes problemas a las blancas dudo que perdieran pero la posición se le complicaba por eso el blanco tenía que haber jugado dama e3 que me parece era lo mejor por la dama que nos quedara tiro de los peones enemigos prefirió jugar alfil c6 y acá el negro se pierde una hermosa posibilidad de conseguir algo de ventaja porque juega la jugada natural alfil h3 que no es mala pero permite a las blancas zafar un poquito de su incómoda situación parece ser que la mejor jugada de las negras acá era abrir líneas con un nuevo sacrificio acá las blancas tenían que haberlo rechazado con dama e3 y podíamos entrar en una posición muy parecida a la partida pero siempre el negro manteniendo algo de oportunidades pero tras la jugada e4 si las blancas jugaban f por e4 acá las negras tenían una combinación muy linda que empezaba con caballo h3 rey g2 para cubrir la casilla f2 pero justamente cuando parece que la va a cubrir no la cubre porque vendría caballo f2 con la terrible amenaza de meter la dama en h3 bueno y por supuesto el caballo por dama entonces caso de torre por f2 se desvía el rey y ahora toda una secuencia donde el rey va escapándose de esos ataques mortales de los alfiles hasta llegar a la casilla c1 y bueno acá las negras a pesar de la calidad de menos perdón a pesar de la torre de menos van a recuperar el material y van a quedar mejor con esta jugadita que es alfile 2 y tratar de colocar a las blancas en una posición tipo de ahogo porque fíjense que si estuviera la fila n5 cualquier hack en la primera fila sería mate al rey blanco entonces la dama se permanece cerca de ahí y tras alfile 5 ahora se devuelve material con caballo f3 se cambiaría para recuperar la torre y tras por ejemplo d6 una serie de hack haría que el rey blanco saliera descampado y quedar en una situación un poquito peor sino mucho peor porque acá hay que tener cuidado donde va a mover el alfil blanco y está claro que las negras tienen las grandes posibilidades de ganar verdad la cuestión que después de alfil c6 magnus realizó la jugada alfil h3 y las blancas como dije anteriormente encuentran la mejor jugada defensiva que es alfil b5 esta jugada es muy hermosa porque ya como le decía anteriormente con la ventaja material que tiene el blanco si el alfil se acomoda ya empezaría a quedar prácticamente ganado toda la compensación de las negras se basaba en que el alfil estaba fuera de circulación había quedado aislado la pieza mala ya en b7 después c6 pero ahora la cosa se empieza a mejorar y las negras tienen que aceptar la calidad juegan alfil por f1 torre por f1 y pensándola hasta un poquito más si el blanco acomoda su alfil y coloca al caballo en una buena casilla como e4 c4 ya podría soñar con estar un poquito mejor porque las debilidades de los peones negros se podría hacer sentir entonces ahora magnus sorprende con un sacrificio de calidad y tras caballo por f3 lo mismo iba a suceder si comía de torre no cambiaba mucho vino e4 haciendo el ataque doble y tras dama e3 se llega a una simplificación de empate acá hay que comer para no recibir mate hay que tomar de dama porque si se come de peón se abría la posibilidad de la dama blanca para que fuera la casilla de 6 y ganaban las blancas y tras el cambio de dama rey f2 y en esta situación donde el blanco va a recuperar el peón de f3 se sabe que es una posición de empate por el hecho de los alfiles de distinto color entre otras cosas bueno esta es la partida más interesante que vi esa primera jornada y bueno este torneo que va a terminar el 27 de enero espero encontrar otras partidas y tener el tiempo de podérselas comentar este es un pequeño resumen y bueno a la altura de este video ya les cuento que hay varios empatados en la primera posición entre ellos magnus carce que es el favorito y bueno otra sorpresa es que por ejemplo a nanoy le ganó este nada menos que habla de el midclaming de piezas negras o sea que es un torneo que está al rojo vivo y se los recomiendo entrar a la página de Tata Steel 2019 y ahí van a tener inclusive muchos comentarios y videos en vivo este están pasando las partidas en vivo están en inglés pero bueno este la mayoría de ustedes no va a tener problema y lo lindo inclusive es ver las partidas así que bueno espero que les haya gustado el video aquellos que quieran como siempre lo pueden compartir con sus amigos en las redes sociales darle like y por supuesto suscribirse al canal nos estamos viendo que pasen lindo chau chau